Estamos absolutamente contentos y conformes con las jornadas de trabajo. Eso manifestaron los compañeros que participaron, que son más de 90, una convocatoria extraordinaria. Y la verdad que nos faltan palabras para poder darle una medida exacta a lo que significa tener este móvil para capacitar a la gente de la televisión. Bueno, primero, buen día. La verdad, tuvimos una aceptación enorme. Mucha gente interesada en tomar los cursos. Hoy justamente estamos terminando con esto de los cursos, donde estuvimos capacitando en lo que es sonido, iluminación, video, enlaces satelital, maquillaje y edición. Bueno, realmente estuvimos en siete provincias donde justamente la aceptación a nivel gremio fue muy importante, mucho caudal de gente. Y obviamente nos quedan recorrer unas cuantas seccionales más como para poder volver. Obviamente queremos cumplir con ese desafío de estar en todas y luego estaríamos viendo la posibilidad de hacer una segunda vuelta o sectorizar más cada área para hacer más específico lo que es capacitación en cada sector. Y realmente muy a gusto, es decir, contento, orgulloso, presentar un móvil Full HD que trabajamos en 1080 con design novenos nativo, con posibilidad de agregarle un shimmy ship, una grúa hasta de 9 metros. Estamos con Steadicam y la posibilidad que nos da es transmitir en forma en vivo nuestro programa Imagen de Trabajo, estamos por América 24 los domingos. Y bueno, estamos mechando lo que es el programa del gremio junto con la capacitación en las distintas provincias. Bueno, ¿qué llevan? Porque en principio cuando comenzaba la capacitación el primer planteo que se hacía y que a todos les cayó muy bien, les hizo muy bien saberlo, es que se compartían experiencias. Es decir, ustedes traen la capacitación, pero acá también se van capacitados por lo que en cada localidad están encontrando por parte de los compañeros. ¿Qué llevan en esta oportunidad aquí en nuestra provincia? Bueno, como bien dice nuestro secretario general junto, Hugo Medina, nosotros no somos profesores, somos empleados de televisión con varios años en esto, trabajando en distintas áreas, de distintas técnicas o soluciones que tienen los distintos canales o empresas del medio. Y obviamente se hace algo interactivo entre contar lo que nosotros ofrecemos o lo que tenemos con las realidades que nos encontramos en cada provincia. Muchos lados no está lo que es señal HD, es decir, se está trabajando aún capaz en analógico o en 720, no en Full HD. Y bueno, es por lo menos que conozcan a dónde va lo que es la tecnología, cómo nos va a pasar a futuro cuando se implemente el 4K. Pero bueno, es hacerles conocer cómo se está operando a nivel nacional o cuál es la técnica o cuál es la solución a la cual nos estamos transportando en inmediato, ¿no? Bueno, positivo entonces el recorrido, positivo encontrarse con los compañeros y brindar esta capacitación, ¿eso se puede ver de esa manera? Positivo el trato con los colegas, compañeros de las distintas seccionales. Muchas gracias nuevamente y esperando nuevamente, bueno, una vez más, encontrarnos con ustedes. Bueno, muy amable, un gusto estar con ustedes y muchas gracias. ¡Gracias!